Aficionados se vive la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Cruz Azul Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las Chivas vencerán al Cruz Azul Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de Chivas o al Cruz Azul Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que es hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres perder este gran partido amigo Te recomiendo que te suscribas a este canal y también deja tu buen like Y bueno amigos, partidazo tendremos cuando las Chivas busquen aprovechar su localía Y reciban en cancha del Estadio Akron al equipo de Cruz Azul Así es amigos, rápidamente Por un lado tenemos al conjunto local, las Chivas Como recordaremos, bien de sacar un empate la jornada pasada Cuando se enfrentaron al equipo de Tijuana En esa ocasión amigos, no se pudieron hacer daño Y terminaron por dividir puntos, terminando el marcador 0 a 0 Cracks, las Chivas se encuentran en la posición número 8 de la tabla general Con 18 puntos Vaya que les urge sumar de a 3 Y ahora buscarán que el Cruz Azul sea su próxima víctima Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul Los Cementeros se encuentran en la sexta posición de la tabla general Con 19 puntos Ojo amigos, también al Cruz Azul le urge sumar de a 3 Y bueno, los actuales campeones vienen de visitar al equipo de Atlas la jornada pasada Terminando por empatar 0 a 0 Y ahora amigos, buscarán dar la sorpresa y sacarle los 3 puntos a las Chivas Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Cruz Azul Lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Por Azteca Deportes Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Así es amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado Haya sido de desagrado Y si fue así no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video